Nosotros somos unos indios berracos disfrazados con atuendos de mujeres españolas haciéndole también el homenaje a las mujeres indígenas porque ellas fueron las que sufrieron en la época de la colonia pues sufrían mucho y nosotros para eso estábamos tres para defenderlas a ellas. Nos orgullecemos porque estamos representando la cultura de nuestro municipio para hacer gozar a la gente, para que gocen con cariño como nosotros también vamos gozando. La coreografía de la parota hay tres cepas. Yo llevo el nombre de mama dentro del grupo para la coreografía porque llevo en la mano derecha un perrero. Con yo mover la mano con el perrero ya los integrantes de la parota saben cuál es el paso que vamos a hacer. Esos aplausos que uno se gana de corazón maravilloso eso es un honor para nosotros las Barotas de Talaipa. significa la traición de un pueblo que se siente que se quiere y quiere la traición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!